hola que tal amigos y bienvenidos a 986 booster y estamos aquí con plantepauto5 online y estamos haciendo una captura creada por rockstar supuestamente me tengo que llevarle a la base de ellos y ya y ellos a la base de nosotros el problema es que ellos son 2 voy a ponerme en modo para el rodadero ay no puedo nos toca que 5 puntos, osea 5 aviones me hago el segundo de ellos nooo estamos perdidos no lo importante fue aunque casi no hay gente ya adentro del hangar si ya entrego uno pero que me voy a poner entregar 2 me van entregar 2 no lo tengo que hacer Voy a coger lanza de cohetes y ahí si me voy. Bueno, ya vamos. Es un poco rarito, pero... Es un poco rarito, pero... ¡Ahí está, periós! ¿Está abajo? ¿No saben y qué es ir? ¡Goodbye, entonces! ¿Será que tengo parás caídas? ¡Gracias! 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 Bueno, hay uno como que no entiende el juego. ¡Gracias! 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 Un poquito cansado de ir y venir, ¿no? Repetitivo. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Dime un golpe cuando haces tu mente Ah, pues si, me puedo matar y aparezco de una vez en la base Claro, no tengo que ir y venir Que yo soy tanto Ya entregué Mateme que más rápido parezco allá Si se dan cuenta Yo ya voy dos y ellos no han hecho nada ¿De qué les sirve? Ah, no, es culpa mía que no se puede volar ¿No hay vienes? No hay vienes ¿Qué es eso? ¡Ah, ahí está! si, mas rapido o eso creo ay no vamos empuetados frente a ese aterrizaje y frenando bien vamos a hacernos acá y hacemos así si y aparecimos de una vez ganador bien vamos en otra actividad vamos a ver en la sesión que todo se ve así ah este men lo piso a cincueltas no no bien hecho no 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 me lo llevo y regalo no 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 permiso 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 no 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 No, hay que tragármelo en toda la carrera, no me lo tragué. Vamos a poner la carrera como este. se me van a pisar la capa que cree que la voy a utilizar no es que ni siquiera no es que ni siquiera no importa suba suba esto puede no 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 qué hijo de su madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tanto? ¿Qué pasa por tanto? Sí, vieron que me salí de la sesión donde estaba el hacker ese y... ¿Dónde está la supuesta nieve? ¿Qué pasa por tanto? 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 ¿Qué pasa por tanto?